Después de ganar aplastantemente en la encuesta que les hice ya hace un tiempo, Gabriel Roark, antagonista de Call of Duty Ghost, es el elegido para ser el protagonista de este segundo episodio de La Mente del Villano. Así que no se te olvide estar pendiente de la pestaña de comunidad para poder votar quién será el próximo. Y sin más, comencemos. Si ya viste mi análisis de Call of Duty Ghost, te darás cuenta de que es de lo mejor que tiene para ofrecer la saga este villano. Y creo que no cabe duda de que un logro como este es imposible de conseguir si no se tiene en serio un gran villano dentro del repertorio de los personajes. Y Roark no es la excepción, ya que es uno de los personajes con más trasfondo de toda la saga. Entonces, demos inicio al juicio. Como ya les expliqué en el primer episodio de esta serie con Jonathan Irons, este tipo de videos tienen un formato especial. Primero discutiremos los puntos UV o puntos de villanía, los cuales le dan el título de villano al personaje. Y luego hablaremos de los puntos M, los puntos maquiavélicos, los que justifican su actuar. Y antes de nada sería muy bueno para los negocios, que le des like, compartas el video y te suscribas si es primera vez que ves uno de mis videos. Y ahora sí, analicemos a este villano. El primer acto villanesco que le tenemos que atribuir al bueno de Roark es sin duda cazar a los Ghost. Este es el punto que a lo largo de la campaña más nos afecta. Y es que la incesante casa que Roark llevó a cabo contra los Ghost llevó a la muerte de Elias y a la casi ejecución de nuestros protagonistas. Además también de la muerte de Ajax y no sabemos cuántos otros soldados fueron cazados en medio de esta purga. Y desde el punto de vista de los Ghost, la casa estaba injustificada. Roark no tenía por qué querer acabarlos. Así que tengo que darle su primer punto de villano a Gabriel. El siguiente punto que tendremos que darle a Gabriel Roark es pertenecer a la Federación, ya que tanto en la Estación Espacial como en la superficie de los Estados Unidos podemos ver las atrocidades que hace la Federación. Y el hecho de pertenecer a un organismo así mancha mucho a Roark. Nos da una idea de la clase de persona que es este tipejo. Y tengo que darle un segundo punto de villanía. Y sí, sé que es muy pronto. Pero es que el bueno de Roark no nos ha mostrado mucha más villanía propiamente dicho. Por el contrario, nos ha mostrado muchas más cosas buenas que malas. La primera es perdonar a Hesh y a Logan en repetidas ocasiones. Como cuando despedazó el avión en el que lo tenían capturado. O como cuando le dio la orden a sus soldados de no ejecutar a Logan. O como cuando raptó a Logan y dejó con vida a Hesh. Roark no intentó acabar con estos dos excepto cuando le fue necesario. E incluso cuando lo era, no lo hizo. Esto refleja que Roark no tenía nada personal hacia los dos jóvenes, aun cuando estos intentaron asesinarlo. Por lo que tengo que darle su primer punto M. El segundo punto que le daré será hacer parte de la federación. Sé que este punto puede sonar contradictorio con el anterior. Pero recuerden esta misión. Estamos en Venezuela, el país menos desarrollado y más pobre de Latinoamérica por estos momentos. Esto ejemplifica perfectamente cómo la federación ha llevado progreso y capitalismo a América Latina y tal vez a todos los lugares en los que está. Y con el progreso, tal y como en Nueva Bagdad, en Advanced Warfare, llega la seguridad y la prosperidad para sus habitantes. No sabemos cuánta gente salió de la pobreza, pero les aseguro que fue demasiada, que fue mucha. Y esto fue gracias a los esfuerzos de la federación. Y Roark hace parte de ello. Así que tengo que asignarle otro punto M. A los que hayan visto la primera parte de esta serie se darán cuenta de que Roark y Irons comparten este punto en común. Y es que en el universo de estos dos personajes, los Estados Unidos no son más que un estorbo. En Call of Duty Ghost es la última resistencia que queda contra la federación. Pero no es como que la federación sea un gobierno orwelliano, despótico y tiránico, no. No dudo que la gente viviera bien en la federación. Mismo caso del universo de Advanced Warfare, donde Estados Unidos fueron los que quisieron acabar con Irons y sus mesiánicas labores de convertir el mundo en un lugar mejor. Así que, en estos dos universos, ir en contra del país norteamericano es lo moralmente correcto. Así que tengo que asignarle a Roark su tercer punto de villán. Como hemos visto a lo largo del video, el marcador final queda en dos puntos de villanía, contra tres puntos maquiavélicos. Las acciones maquiavélicas superan a las villanescas. Así que mi veredicto final es que no, Gabriel Roark no es un villano. Y este personaje es el ejemplo perfecto de cómo la misma acción, vista desde ángulos distintos, puede ser un gran acto heroico o uno que haría el peor de los villanos. Lo que aquí marca la diferencia es que lo que hacía el bien a la federación, hacía el bien a la mayoría de personas. Lo que hacía el mal a Estados Unidos, era lo que hacía el mal a una minoría muy amplia en el mundo. Tal vez Roark no era la cabeza visible de los buenos actos de la federación como si lo llegó a hacer Irons. Es más, era él el que hacía el trabajo sucio aquí. Pero eso no le quita todo lo bueno que hizo y todo lo malo que hicieron los ghosts. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, muchas gracias por verlo. Cuéntenme en los comentarios su experiencia con este villano, qué les parece mi veredicto y sobre todo, qué otro villano quieren que analicen un próximo video. Muchísimas gracias, vemos la próxima. Adiós. Chau.